Dicen que a la luna se le cayó su tesoro y quedó por ahí, en el corazón de México. Su tesoro inundó las montañas con verdes esmeraldas, bañó los bosques con un mágico ámbar. Los cuarzos coronaron el semidesierto y las perlas más finas se incrustaron por la ciudad. Buscándolo, recorrimos caminos de neblina y senderos llenos de vida. Conocimos misteriosas criaturas y cruzamos imponentes misiones. Probamos añejos sabores y nuevas esencias. Galopamos por haciendas y viñedos de otro tiempo. Cruzamos cañones y rochelos para llegar al corazón de la tierra. La adrenalina nos hizo aventurarnos en magníficos bosques milenarios. Para terminar el día bajo las estrellas y descansar con los suaves murmullos del campo. Aprendimos del arte que vive en sus rincones. Descubrimos jardines que guardan los mejores secretos. Espacios donde se disfrutan las recetas artesanales. Las escenas que mezclan los estilos y los escenarios que palpitan emoción. Buscábamos un tesoro, pero descubrimos una nueva historia. Querétaro. Y entonces... Encontramos México.